¡Ahí está! ¡La música! Porque tú lo pediste nuevamente, está aquí, nos visita para hablar sobre nuestros engreídos, los engreídos de la casa, nuestras mascotitas. ¿Por qué se enferman? ¿Por qué les pica? ¿Qué enfermedades podrían tener en la piel? ¿Cómo curarlas? Y a pedido del público, nuevamente, está aquí en nuestra secuencia, yo amo a mi mascota, ha venido Pancho Cabero, que es veterinario. Chicos, un aplauso. Hay pulgas, hay pulgas acá. ¡Ahí estamos! Hay pulgas por acá, dicen. ¿Qué tal? Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Ahí está. Bueno, veníamos comentando, antes de llegar al bloque, sobre todas las cosas que pueden afectar a nuestras mascotas. Eso es para ti, ¿eh? A ver. Ahí está, para cuando te pique. Mira, ¿qué cosa? Cuando le pique la cabeza. Oye, pero... No, eso va a peinarse, en verdad. Es un cepillito, pero yo creo que esto va a quedar ahí nomás con un adorno. Hay que cuidarte para que no, después se vienen las motas. Sí, para que no se hagan los... No, pero él tiene que rastrillarse, ¿eh? No, precisamente es como un rastrillo, ¿verdad? Claro. Y esto es para eliminar los pelitos, las células muertas, los pelitos... Exactamente, y además los perros de pelo largo, para evitar las motas. Después de las motas, vienen después problemas de piel. Y ahora vamos a hablar de problemas de piel. Claro, claro, claro. Bueno, es un momento bacán... Yo te digo un dato que pocas personas saben. Yo pienso que es bacán tanto para los animalitos, para las mascotas, como para los dueños, los humanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú acaricias a tu perro, o sea, no a ti, pues, cuando acaricias a tu perrito, a tu mascota, perdóname, la costumbre molestarte. Bueno, estás absorbiendo la energía, digamos, limpia, ¿no?, de tu mascotita, que además, digamos, te ayuda también a limpiarte a ti, a relajarte. De verdad, tiene una doble... Claro, terapéutico. Es terapéutico. Solo los momentos más íntimos con tu mascota, ¿no? Es el contacto, la energía, el equilibrio entre tú y tu mascota. De hecho, que es... Bonito. Así. Entonces, digamos, para evitar las enfermedades, digamos, empezamos con un buen peinado cada cierto tiempo, dos, tres días. Higiene, aseo. ¿No? No fuera del baño, ¿no? Un baño... ¿El baño promedio es... ¿Un baño con qué? ¿Cada 15 días? Sí. Cada 15 días. De hecho, este... Los gatos... Hay mucha gente que dice, los gatos no se bañan. Sí. Sí se bañan. Ahora sí se puede bañar. De hecho, es que si tú nunca has bañado a un gato y de repente lo llegas, claro, se vuelve loco. Pero si lo acostumbras desde chiquito a llevar al veterinario, ya no es un estrés el veterinario. Entonces, todo eso influye a que hayan menos problemas de piel. Ahora, Pancho, importante también saber cómo bañarlos, porque hay personas que compran shampoo a granel, por ejemplo, y dicen, no, ya, con esto nomás saltó, que no, sale su espumita y ya está. ¿Esto será bueno, será malo? Hay shampoos especiales para perros, para gatos. Hay shampoos, por ejemplo, el shampoo para pelo seco o neutro, con el shampoo que debes bañar a las mascotas. Si utilizas el otro, el shampoo, el de pelo graso, olvídate, vas a generar un problema de piel tremendo. Tremendo, tremendo. De hecho, hay también, hay perros que aguantan pulgas y hay perros que no aguantan pulgas. Eso es verdad. Las alergias a las pulgas son muy comunes. Alergias a las pulgas. En la parte de atrás, en la base de la cola, se le cae el pelo. De hecho, que han visto un montón de... Como una tiña, como un... Sí, y uno piensa... Náuser sufre de eso. Claro, y uno piensa que tiene un problema de piel ahí en ese sitio y le echa violeta genciana, y le hace mil cosas y es alergia... A su metileno. Exactamente. Todos los trucos de la huelga. Exactamente. Petróleo, escuchaba por ahí también. Eso es para la sarna, que es un mito, ¿no? Es como colocarle el... Olvídate. Le vas a generar un problema de piel mucho más severo, ¿no? Entonces, es como la gente que es alérgica al marisco. Basta que comas un poquito y se te manifiesta la alergia. Igualito, los perros que son alérgicos a la saliva de la pulga, es el... Una picadura te va a desencadenar todo el tema. Entonces, para esto hay que ponerle antipulgas para evitar que la pulga suba y pique. Tenemos una pregunta, una consulta. Jenny, Jenny. Jenny, hola, me encanta su programa. Soy de Bolivia, qué lindo. Y los veo por TV Cable, qué lindo. Y mi pregunta es, ¿qué enfermedades de piel le dan a los gatitos? Porque tengo ocho gatos. ¡Guau, qué lindo! Ah, ocho gatos. ¿Qué enfermedad de piel dan los gatos? Eso es un tema que le dan los gatos a los humanos. No puede ser que... ¿Qué enfermedades tienen los gatos? Tienen los gatos. O sea, ¿los gatos de qué cosa se pueden afectar? Los gatos, de hecho, son los gatos callejeros. Te pueden traer distintas sarnas, distintas enfermedades contagiosas, parásitos. De hecho, este... ¿Y ellos con qué se afectan? ¿En la piel? En realidad, es poco común ver a un gato con problemas de piel que haya sido contagiada y que contagie al humano. Es raro. Sí, es bien raro. De hecho, que hay problemas en la mucosa, los gatos blancos, hay problemas con... Con el dinero. Exactamente. Pero eso se controla. Entonces, las reacciones de piel es más en perros. Sí, lo que hay que tener cuidado... Pero yo sí he visto, ¿sabes qué? Gatos que les da como una especie de... ¿Qué adermas? Sí, o sea, pierden piel y se van como que blanqueando, ¿no? Sí. Como esta enfermedad de vitíligo, una cosa así, en gatos. Claro. De hecho, esas son enfermedades congénitas, enfermedades propias de las razas. Hay razas que tienen predisposición a ciertas enfermedades. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, los gatos tienen una bacteria en las uñas, clepsela, que cuando... Un arañazo de gato puede ser muchas veces hasta mortal, si no se maneja bien. Entonces, cuando hay un arañazo del gato, hay que lavarse correctamente, inmediatamente, porque puede ser peligroso. Y muchos piodermas, no es un arañazo cualquiera, como un perro o alguien que te araña. Pero eso en el caso de un gato cualquiera, o sea, de casa o callejero, o solo... Cualquiera. Tienen ahí una bacteria que vive en la uña. La uña tiene una particularidad. Exactamente, hay que tener cuidado, en ese sentido, con los arañazos de gatos. Me muero con esto, mira, está tu... Oye, mira... Si muestras marcas, si muestras marcas. Mira, y tiene su marcaría en casa como... Sí, como quina malpartida, ahí está. Ahí está. Oye, exactamente. Yo había mencionado esto, qué bonito, qué bacán. Es lindo, ya, pero realmente será... Con su capuche y todo, pero... Sí, será bueno esto. Ahora, que estamos hablando de problemas de piel en las mascotas, de hecho, un perro que tiene predisposición a problemas de piel... Nada. Nada. Suficiente. Están diseñados con el pelaje para que sea así. Y menos este material, que es como que... Suficiente con su perro. Es como que... No, este... Mira, esto es como medio sintético. Sintético, pero con su lanita más, ¿no? Sí, de hecho, si es un perro que tolera, puedes vestirlo si quieres. Particularmente yo no lo haría. Claro. Pero, Pancho, o sea, yo lo digo como amante de los animales, porque también tengo perros, gatos y me gusta cuidarlos. Digo, lo puedo usar para la fiestita de Halloween, para el chiste de... Para la foto, porque mi perro se va a casar con la vecina. Ya, eso lo atraco. Claro, un día. Pero es un chiste de un día, de un par de horas. Exactamente. Pero esto no es para vivir. No. Y yo particularmente... Para dormir. Para dormir. De hecho, una de las cosas que la gente tiene que saber, los perros y los gatos tienen pelo. Es como que tú te pongas un saco de pelo, ¿no? Te va a abrigar. No necesitan la rapida. No necesitan. Y esto, muchas veces, esto es lo que desencadena un problema de piel, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y ellos no tienen frío, ¿no? Los que piensan que tienen frío somos nosotros. Sí, sí, la gente se pone en el que piensa, pero si yo me muero de frío, mi perrita, mi perrito va a estar con frío. No, pues, porque para eso tiene su pelaje y se enrolla y saben dónde buscar el calor. Y no hay que humanizarlos. Ahí el problema está cuando los humanizamos. Sí, es verdad. Ellos son perros y jerárquicamente nosotros estamos por encima de los perros. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque cuando está el perrito, ese perrito que ladra y muerde y es un problema para el edificio, para todo el mundo, es porque tú lo has malcriado. Claro. Porque tú lo has humanizado, ¿no? Eso es una observación bonita. Entonces, eso es muy importante. Debemos adaptar al perro a nuestras, digamos, a nuestro horario, a nuestro tiempo, a nuestra rutina y no al revés. Exactamente. Pero me rasca la puerta, ¿tengo que sacarlo? No. Claro. Se acostumbra salir las dos, tres, cuatro veces al día que tú puedes. Tienes que sacarlo. Es una responsabilidad. Antes de irme a trabajar, a la hora que venimos a almorzar, en la noche cuando regreso al trabajo. Exactamente. Pero no a la hora que él te rasque la puerta. Exactamente. Pero sí, recontra, encantador de perros. Sí, es que, claro, es que justamente el líder de la manada tienes que ser tú. Claro. No él. Es que es así, lo que dice es bien cierto, ahí, mi brother César Milán. Sí. Esto, esto, petróleo, no sirve ni para limpiarle heridas, ni para curarle la piel. Eso es mentira. Mira, esto, ni siquiera para la caracha. No, es mentira. Y es un combustible, esto es peligrosísimo. Justo Clara nos está preguntando, ¿le puedo echar petróleo a la caracha a mí? Pero dice que hay mucha gente que lo hace, Clarita, pero no. Y tú sabes, lo peor de todo, es que el mito es con petróleo quemado. No. Ni siquiera, o sea, es un tema recontra fuerte y a la veterinaria muchas veces han llegado perros con petróleo y digo, ¿qué es esto? Dios mío, es falta de educación, falta, gracias a los programas como este, de que comunican y dan el petróleo. Muchas veces no es la mala intención, ni mucho menos. De hecho, que mata la sarna, pero también mata todo. Mata todo. O sea, mata la piel, mata el pelo. Exactamente. Entonces, no. Y mata también cuando uno lo respira, ¿no? El manito lo inhala y el humano también. Lucero Calderón, amiga de la casa, nos escribe y pregunta, ¿es normal que en el verano cambie de pelo mi gato? No solo los gatos, sino también los perros. Hay mucha, no solo en el verano, cada vez que hay cambio de climas, hay mucha pérdida de pelo. Les doy un consejo, aceite Sacha Inchi. El aceite Sacha Inchi, en los animales grandes, dos cucharadas de sopa todos los días en su comida, y en los animales pequeños, una cucharada de sopa, eso tiene omega 3 y omega 6. En cada comida, en una de las comidas. En una de las comidas. Omega 3 y omega 6, y esto hace que el pelo le brille, de que pierda menos pelo. No se cura esa pelo, o sea, es imposible que no pierda pelo, pero va a haber una reducción. Sí, hasta Claudia pierde pelo, dice. Exacto. Y el omega 3... El omega 3 y el omega 6 es... Aceite Sacha Inchi, Claudia. Es buenazo, es buenazo. Es un datazo. No, ya sé. Hablaron de la sarna. Sí. ¿No? La sarna, hay dos tipos de sarna. La hemodéctica, ¿cómo sabe este Pancho? La hemodéctica, que es la sarna no contagiosa. Ya. ¿No? Que es la sarna de los perros de raza, muchas veces. Ajá. Que esto no se contagia. El pedidrí. Claro, es un tema que viene más ligado a la raza. Y esto acá se tiene que tratar con baños de amitraz y con ivermectina en el veterinario. Esa es la medicina. Sí, no es contagiosa. O sea, es el baño medicado para mi perro. Sí, baño medicado para mi perro. Claro, es parte del tratamiento. La sarna sarcóptica, que es la sarna callejera de los perros callejeros, que es muy contagiosa. Esa sarna, sí, es recontacontagiosa al humano. Al contacto. No se le contagia al humano. No. O sea, no vive en el humano, pero sí puede haber una reacción por dos, tres días. Wow. Ahí lo que hay que hacer es llevarlo al veterinario, no echarle petróleo, sino colocarle inyecciones de ivermectina. Esto el veterinario se lo tiene que aplicar. Ya empezaron a... Ya empezó a... Claro. Cuando uno habla de estos problemas... Todos los piojos. Sale caspa. Oye, las camas, estas camitas, así como uno le compra la ropita también, le compra las camitas y estas cosas para que duerman abrigaditos, duerman cómodos en un colchoncito. Que si es de polar, que si es de seda, que si es de algodón, o sea, que es lo ideal. De hecho, en el verano mucha gente compra las camitas que tienen que... Estos traen fundas. Entonces, de hecho, que tiene que ser... Tienes que tener... A ver acá. Tienes que tener varias fundas para que sea higiénico, ¿no? Ah, no, esto es una esponja. Claro, es una esponja. Entonces, esto tiene que estar lavado para que no... Con frecuencia. Claro, con frecuencia para que no huele terriblemente. Lavarlo con detergente normal. Sí, con detergente normal. Como cualquier prenda de... Exactamente. Hay perritos que son alérgicos, tan alérgicos que no toleran este tipo de camas, ¿no? Listo, pues. Qué bonito, pero qué terrible que lo tenga todo el tiempo pegado. Eso está para mí, oye. No, y te imaginas en el verano... Oye, ese chaleco. No, olvídate. Mira, es un peluche, además es sintético. Olvídate, olvídate. De hecho, que no es... Sí, claro, pero es un plástico, se siente. O sea, parece un algodón, pero en realidad es un plástico. Sí, pues, y en realidad esto es lo que predispone muchas veces a los problemas de piel. Ahora, es este... Los perros de raza son los que más tienen reacciones alérgicas a la comida, al shampoo... Claro. O es por la propia raza. De hecho, de que los perros de raza, así como tienen características increíbles, qué bonito, y todos son iguales, y es... Que este, ese es el perro que quiero, también fijan cosas malas. Y dentro de estas fijaciones está, por ejemplo, el bulldog, que es un perro hermoso, precioso, pero es la falla de todo. Tiene problemas de piel, tiene problemas del corazón, huelen fuerte, los sharpies son lindos, pero también tienden a tener muchos problemas de piel. Oye, tenemos una pregunta de un televidente que está contando el caso de Oscar. Mentira. Dice, mi gato se va de la casa y llega con heridas todos los días. ¿Qué le puedo echar? Ya, ese es un gato que le gusta al mundo, a las mujeres. La gata.